¿Cómo viste el tema de toma de créditos del año pasado? ¿Y cuáles son las perspectivas de toma de créditos por parte de los productores para este año? El año pasado hubo bancos que se posicionaron fuerte en dólares a principio de año y la realidad es que fue un año más cauto en lo que es toma de créditos, es decir, si bien fue creciendo, nosotros pensamos que podía llegar a crecer más, ahora nos sorprendió el gran volumen de tesorería que manejaron las empresas del agro. Los productores agropecuarios tenían una liquidez realmente mucho más grande, nosotros lo veíamos en las cuentas del banco, tenían muchísima más liquidez en sus cuentas, con lo cual también financiaron con fondos propios bastante las campañas. Entendamos que había una gran retención porque tenían que estar reteniendo la moneda que ellos negocian y ahora con distintas alternativas de inversión pudieron vender y aprovechar las alternativas de colocación de fondos o distribuirse y atomizar un poco de su portfolio y no quedarse solamente en producto, que era lo que habitualmente hacían y de alguna manera eso amplió la liquidez del sector. Por otro lado, de vuelta, el crédito lo vimos crecer mucho más fuerte sobre el fin de año, donde se recompuso y creció fuerte la cartera. Y lo que vemos es que este año sí va a haber más inversión, más demanda de crédito y especialmente en lo que es largo plazo. Ya está hablando, por ejemplo, de lo que es producción de grano, va a haber una cosecha récord, la industria dijo casi unos 130 millones de toneladas, ¿eso puede llegar a empujar el tema de atraccionar en la toma de crédito? Sí, entendamos que eso también es plata que se vuelca también al sistema, pero va a atraccionar porque el año que viene entendemos que ya se empieza a asentar condiciones de inversión y el año que viene vemos que nuevamente... Es decir, el crédito generalmente se toma para la expectativa de lo que suceda ya el siguiente año. Este año lo que eso nos va a garantizar es que va a estar muy sana las carteras agropecuarias porque hay una alta producción y una buena generación de fondos y eso va a permitir movilizar luego a que muchas empresas vuelvan a invertir para ya la siguiente campaña. Y de vuelta, lo que nosotros estamos viendo es más crédito, o buscando que queríamos traccionar, es más crédito de inversión que es el que realmente se requiere financiar porque hay que mirarlo ya con faros largos.